Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y en este video pues haremos una nueva serie, pues supervivencia, que se llamará Gamerland. O si podemos decirle, no sé, bueno, Gamerland. Bueno, solo le he cambiado el nombre después, pero bueno. Así que estas cosas yo las he puesto mientras no he estado sobre Minecraft, no he estado pues estas cosas, aunque no borraré alguna de esas, así que vamos a empezar. Bueno, ya estamos aquí y aquí vamos a ver, vamos a ponerle, ahí está, Gamerland, supervivencia. No lo sé, activar trucos no lo sé. Mmm, ¿qué les parece si iniciamos sesión? Bueno chicos, pararé el video y cuando terminemos sesión, ya vuelvo. Bueno chicos, no pude iniciar sesión, pero no importa, podemos jugar. Y eso es lo que importa, ¿no? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí ponemos esto. un par un pico puse este un pico los gráficos sofisticados no están activados pero así está bien ¿qué? una aldea un pico 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 Pérez Golpe Bueno chicos Ya terminamos Pérez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.